Estamos emocionados en presentar Everplank Board & Batting Vinyl Siding. Al igual que los paneles Everplank originales, los paneles Board & Batting están disponibles en una variedad de llamativos colores. Para instalar Everplank Board & Batting, necesitará utilizar la familia de accesorios patentada Everplank. Poste esquinero exterior Canal en J Y el canal en J Everplank de dos piezas, compuesto por la placa posterior encajable y la placa frontal Everplank. Dependiendo de su aplicación, también puede utilizar tapajuntas estándar y tapajuntas de cabeza rígida. A diferencia del revestimiento horizontal Everplank, no se utilizan placas de unión ni adhesivos con el revestimiento vertical Everplank Board & Batting. Además de las herramientas de instalación de vinilo estándar, asegúrese de tener estas herramientas disponibles. Una sierra ingletadora, con una hoja de 80 dientes o más. Una sierra circular, con hoja de 120 dientes o más, montada en sentido inverso. Una trituradora angular, con un disco para cortar mampostería de 4 pulgadas y media. Y un taladro inalámbrico, con una broca de 3 dieciséisavos, para perforar agujeros de drenaje. Asegúrese de utilizar el equipo de protección personal adecuado al instalar Everplank Board & Batting. Es muy importante que deje los paneles Everplank Board & Batting y sus accesorios en sus cajas hasta que esté listo para comenzar la instalación. Everplank Board & Batting puede instalarse sobre listones de enrasado horizontales y pliegues, o sobre superficies planas, preparadas y clavables de forma continua, incluyendo la aplicación de una barrera resistente a la intemperie crítica. Utilice los métodos de tapajuntas de los fabricantes de WRB o las normas locales para garantizar una protección adecuada contra el agua. Debe utilizar tapajuntas de cabeza rígida en la parte superior de las aberturas. Determine la altura de su canal en J y trace una línea de tiza en la parte superior del canal en J. Coloque los postes esquineros dejando un espacio de un cuarto de pulgada por debajo del sófito y extendiéndose un cuarto de pulgada por debajo de la parte inferior del canal en J. Instálelo como lo haría al instalar revestimiento vinílico tradicional, sujetando en la parte superior de la ranura para clavos más alta y cada 12 pulgadas en el centro de las ranuras para clavos. Asegúrese de no clavar demasiado. Deje un treinta y doceavo de pulgada entre el sujetador y el dobladillo del clavo para permitir que el poste de esquina se expanda y contraiga libremente. Para las esquinas interiores, utilice dos piezas de canal en J Everplank espalda con espalda. Instale el canal en J en la parte inferior de las paredes, solapando el canal en J como en la instalación estándar de paneles y listones de vinilo. Asegúrese de perforar orificios de drenaje de un mínimo de tres dieciséisavos de diámetro cada 24 pulgadas en el canal en J Everplank estándar, siempre que se utilice como arranque en la parte inferior de un tramo. El canal en J Everplank también puede utilizarse al final de los tramos y en los astiales. Alrededor de puertas, ventanas y otras aberturas, se requiere el uso del canal en J de dos piezas. Mida la anchura en la parte superior de la abertura. Reste un cuarto de pulgada y corte la placa posterior a esta anchura. Centre la placa posterior e instálela a ras de la abertura, fijándola en el centro de las ranuras para clavos cada 12 pulgadas. Para las puertas, deje un espacio de un octavo en la parte superior de la abertura y termine las placas laterales un cuarto de pulgada por encima de los canales en J inferiores. En las ventanas, corte la placa inferior a la anchura del hueco, menos un cuarto de pulgada. Céntrela e instálela a ras del hueco. Mida la altura de la abertura. Reste un cuarto de pulgada. Centre las placas traseras laterales e instálelas a ras de la abertura. En las placas traseras superior e inferior, fije en el centro de las ranuras para clavos cada 12 pulgadas. En las placas traseras laterales, fije primero en la parte superior de una de las ranuras para clavos más altas y, a continuación, en el centro de las ranuras para clavos cada 12 pulgadas. Planifique su pared para conseguir un aspecto final equilibrado o desequilibrado. Si el resultado final deseado requiere cortar el extremo del listón grueso del panel, empezará instalando una moldura calzada en la esquina inicial. A continuación, corte la primera hilera de revestimiento a lo ancho y retire dos pulgadas del soporte de espuma. Perfore tacos orientados hacia el exterior cada 4 a 6 pulgadas e inserte el borde cortado en el embellecedor. Si comienza con un panel completo, deslice el lado del listón del panel en la esquina, dejando un cuarto de pulgada en el compartimiento en J. Fije el panel a través de la parte superior de una de las ranuras para clavos superiores, dejando un cuarto de pulgada en el compartimiento superior en J. A continuación, aplome el panel y fíjelo por el centro de las ranuras cada 12 pulgadas. Asegúrese de no clavar demasiado para que el panel pueda expandirse y contraerse. Al igual que con las tablas y listones de vinilo estándar, deje un espacio de un cuarto de pulgada en la parte superior y tres octavos en la parte inferior de cada panel. Continúe instalando cada panel sobre el cierre superior del panel anterior. Tire del panel para ajustarlo, luego aplome cada panel y fíjelo. Asegúrese siempre de dejar los espacios apropiados en la parte superior e inferior de cada panel. Cuando llegue a una abertura, mida con cuidado y corte los paneles para dejar un cuarto de pulgada en la parte del cierre a presión de la placa posterior a presión. ¡Suscríbete al canal! Cuando llegue al último panel de una pared, mida desde el cierre superior del panel anterior hasta el compartimiento en J de la esquina. Añada un octavo de pulgada. Mida desde el lado del listón del nuevo panel y corte el panel a esta dimensión. A continuación, mida y retire una tira de dos pulgadas de ancho del soporte de espuma del extremo cortado del panel. Instale un calce de una pulgada y media de ancho y media pulgada de grosor en la esquina y fije la moldura utilitaria a ras con el compartimiento en J. Utilice un punzón de cierre rápido para perforar lengüetas cada 4 a 6 pulgadas en el borde cortado del panel. Inserte el borde cortado del último panel en la moldura hasta que el extremo del listón caiga en su sitio. Ahora, tire del panel hacia atrás para bloquearlo completamente. Para rematar la pared, hay que cortar e instalar las placas frontales en las placas traseras encajables. Cuando realice el acabado alrededor de las puertas, mida desde la parte inferior del canal en J inicial hasta la parte superior de la abertura y añada una pulgada y tres octavos. Cortad las placas frontales laterales a esta dimensión. A continuación, mida y elimine una pulgada y media del entrelazado en la parte inferior de ambas placas frontales. Alinee las placas frontales laterales con la parte inferior del canal en J y presione firmemente en la placa posterior de encaje a presión. Una vez instaladas las placas laterales, mida la distancia entre la parte superior de la abertura y los bordes exteriores de las placas. Corte la placa frontal superior a esta dimensión. Retire una pulgada y media del enclavamiento en cada extremo de la placa frontal superior. Corte la superficie frontal en cada extremo de la placa frontal en un ángulo de 45 grados. Entre la placa frontal superior y presiónela firmemente en la placa posterior a presión superior. Cuando instale alrededor de ventanas, mida la anchura de la abertura, añada dos pulgadas y tres cuartos y corte las placas frontales superior e inferior a esta dimensión. Retire una pulgada y media del enclavamiento en cada extremo de la placa frontal superior solamente. En cada extremo de la placa frontal superior, corte la superficie frontal en un ángulo de 45 grados. Coloque la placa superior a un lado para instalarla más tarde. Centre e instale la placa frontal inferior. A continuación, mida la altura de la abertura, añada dos pulgadas y tres cuartos y corte las placas frontales laterales a esta dimensión. Retire una pulgada y media del enclavamiento en cada extremo de ambas placas frontales laterales. Corte los extremos inferiores solo en ángulos de 45 grados. Alinee la punta de cada corte de 45 grados con la parte inferior de la placa inferior y presione firmemente cada placa frontal lateral en su lugar. Por último, centre y presione firmemente la placa frontal superior en su sitio. De forma similar a las tablas y listones tradicionales, instale el canal NJ Everplank alrededor del perímetro de la zona del astial. Cuando se instale en un astial por encima de un revestimiento horizontal, utilice el tapajuntas NC y el canal NJ Everplank por encima del revestimiento anterior. En la transición entre dos hileras de Borden Batting, incluya un tapajuntas de cabeza y un canal NJ orientado hacia arriba, encima del canal NJ previamente instalado en la base del astial. Everplank Borden Batting nunca pueden unirse a tope. Se requiere un canal NJ de transición. Asegúrese de perforar orificios de drenaje de un diámetro mínimo de 3 dieciséisavos cada 24 pulgadas. Planee un aspecto equilibrado o instale una moldura de transición en la cúspide del astial. Haga las plantillas necesarias y corte cada panel con el ángulo y la longitud adecuados, dejando un espacio de un cuarto de pulgada en el canal NJ superior y de tres octavos en el canal NJ inferior. Comience con un panel completo o un panel cortado con calzos y molduras utilitarias. Aplome e instale con la separación adecuada en la parte superior e inferior del panel. En el último panel de recorrido, retire dos pulgadas del soporte de espuma. Perfore los salientes en el borde cortado e instálelos en la moldura de acabado calzada. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.